Y hablando de lo insólito, y ni tan insólito, el día de hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta, valga la redundancia, la primera de las reformas a leyes secundarias para la elección de los distintos cargos dentro del Poder Judicial. Eso se da en el marco en donde sabemos que hay varias impugnaciones, que se han presentado no sé cuántos amparos, que nos hemos cansado de repetirles que los amparos no aplican para reformas constitucionales, y bueno, pero aquí quedamos en que íbamos a ponerle mucha atención al proceso de estas leyes secundarias, porque esta ley en particular es para la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales. Entonces aquí hay mucho debate de si se puede, si no se puede, si sí o si no. Entonces vamos a analizar a fondo de qué va la propuesta de reforma, cuáles son los tiempos oficiales y qué es lo que tenemos que tener, pero bien en la lupa para ponerle toda la atención del mundo y evitar que se nos escapen ciertos detalles rumbo a esta próxima reforma que ya está en el Senado. Esa es la Cámara de Origen, será el Senado de la República, y en el Senado dijeron que esperan aprobarla esta misma semana. Son leyes secundarias, no necesitan la mayoría calificada, pero ya habíamos platicado que hay que tener mucho ojo con eso. Así que yo le agradezco infinitamente al abogado Andrés García Réper que nos acompañe justamente para explicar estos detallitos. Querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Memé. Buenas noches a tus órdenes. Oye, ¿cómo viste la presentación de esta reforma a ley secundaria que ya se hace desde el gobierno federal? Una reforma que promete pues ya presentar al menos es la ley general de instituciones y procedimientos electorales y también la ley general de sistema en materia de medios de impugnación. Forman parte de las leyes secundarias que tocan aprobar que estamos dentro de los tiempos, pero ha sido muy cuestionada. Hay quienes dicen que para la reforma al Poder Judicial no aplica la ley JPE. Entonces, quiero consultar con los expertos. ¿Cómo ves esto? Gracias. No, claro que aplica y la propia reforma constitucional estableció que se armonizarían las leyes secundarias dentro de los siguientes 90 días. Esta reforma se publicó el 15 de septiembre, entonces se tiene 15 de octubre, 15 de noviembre y además tardar 15 de diciembre para armonizar las leyes. Pero como el Poder Judicial está pateando el bote, digamos, para poder ponerlo de manera más coloquial, pues entonces lo que era necesario era meterle velocidad, ¿no? Como decía Napoleón, despacio que voy deprisa. Entonces, ¿para qué darles más oportunidades de estar cuestionando de manera inconstitucional las leyes? Más bien, al mal paso darle prisa. Y lo primero que había que reformar es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pues esta ley regula todo lo que va sucediendo en un proceso electoral. Primero regula los órganos, que en este caso no tendrán que ser modificados. Solo hay un pequeño cambio. Y este cambio es que desapareció ya la sala regional metropolitana especializada en materia de procedimientos de quejas por propaganda. Esta sala dejará de existir en los próximos meses, pero ya fue acordada su desaparición. Y entonces ahora todos los asuntos relativos a esta elección se van a dirimir directamente ante la sala superior del Tribunal Electoral a través de una comisión especializada. Así la denominó la ley. Otro de los cambios que viene es que están diciendo cuándo empieza el proceso electoral, que prácticamente están repitiendo lo que dijo la Constitución. Durará 90 días, empezará 90 días antes de la fecha de la elección, iniciando abril. Y a más tardar en febrero se tiene que tener la postulación ya de las personas previo proceso que todos conocemos que consiste en que cada poder selecciona a su comité técnico que selecciona a los aspirantes. Cada uno de esos comités podrá tener hasta 10 finalistas. De esos 10 finalistas deberá escoger, o mejor dicho, insacular a tres. Y estos tres serán los que estén en posibilidades de ser propuestos, tanto por el Ejecutivo en el caso del Poder Ejecutivo, el Legislativo en el caso del Congreso y el Judicial en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esta reforma a la ley está agregando más de 20 artículos aproximadamente para que se adecuen y se armonice la ley, diciendo diputados, senadores y ministros, magistrados y jueces electorales, personas juzgadoras, integrantes de la judicatura, etcétera. También se está reformando la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, porque hay que mencionar que también podrán ser interpuestos los medios de impugnación en materia de las elecciones de la judicatura. Y se mantiene la norma de que la interposición de los medios en materia electoral no suspende nada, como sí lo han querido hacer jueces, magistrados y ministros, con suspender la implementación o la puesta en marcha, o desde el propio diálogo legislativo respecto de la reforma aquí en materia electoral, y todos lo sabemos, no procede la suspensión. Se establece también que durante el primer mes que se instaure el Senado de la República, deberá emitir la convocatoria, que ya estará lista a más tardar el 16 de octubre, y tienen que recibir la información por parte del Consejo de la Judicatura de cuáles son los cargos que se van a renovar. Si no se los quieren proporcionar así, lo deben hacer vía información pública, pero todo está, digamos que avanzando conforme lo estableció la Constitución. Aquí hay una duda que tengo, y es que el senador Gerardo Fernández Noroña, mientras estaba presentando, después de que se presenta esta reforma en la conferencia de prensa, le entregan ya. Se fue literalmente la Secretaría de Gobernación en la mañanita, entregó y listo. Y justo cuando la entregan, dice Gerardo Fernández Noroña, que este sábado 12 de octubre se va a realizar el sorteo para saber los cargos del Poder Judicial que se van a elegir para este próximo junio. Entonces, ¿qué es lo que significa este sorteo que anuncia el presidente del Senado? Bien, como recordaremos, la reforma dijo que se iba a elegir la mitad de los juzgadores federales. Entonces, pues a falta de información por parte del Poder Judicial, pues entonces se va a contar con toda la lista de cargos que existen en el Poder Judicial de jueces, magistrados y ministros, y se sortearán la... Bueno, ya sabemos que los ministros sí se van a renovar, ya sabemos que los consejeros de la Judicatura también, sabemos que los magistrados electorales también, los de las salas regionales y los de la Sala Superior, pero respecto de jueces y magistrados, jueces de distrito o magistrados de circuito, se entrará a un sorteo, son aproximadamente 1.600, y se sorteará cuáles son los 800 que estarán sujetos a elección. Ok, entonces, entendiendo esto que nos estás diciendo, ¿cuáles son los siguientes pasos? Recuerdo que la vez pasada que platicamos nos dijiste, ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado con estas leyes secundarias, porque ya sabemos cómo actúan los jueces, ministros, sobre todo de la Suprema Corte, y viendo que ellos están intentando llevar el tema del Poder Judicial, más bien aprobaron, votaron a favor de que el tema del Poder Judicial de la reforma se discutiera en la Suprema Corte, ¿qué es lo que nos esperamos por parte del Poder Judicial? ¿No? ¿Más amparos que no procedan? ¿O sí podrían, quizás, darle revés a las leyes secundarias, cuando, más bien, al ver que no pueden con la reforma constitucional, sí tumbar las leyes secundarias? Muy interesante pregunta. Mira, la Constitución que ellos, digamos, obedecen y respetan, ya no existe. La nueva Constitución en materia de Poder Judicial existe a partir del 15 de septiembre. Entonces, el Poder Judicial es el guardián de la Constitución. Ellos deberían, ahora, defender esta nueva Constitución y revisar que las leyes secundarias se apeguen a lo que estableció la reforma constitucional. Sin embargo, en tanto que no reconocen esta, entonces intentarán comparar las leyes secundarias con la anterior legislación. Y, pues, dirán, pues, son inconstitucionales porque no tienen un asidero, no tienen un fundamento en esa Constitución que ellos defienden. Por lo tanto, si alguien logra interponer un medio de impugnación, ellos dirán, pues, es inconstitucional. Sin embargo, pues, digamos que es el fruto de un árbol podrido, pues, es una fruta podrida. Ellos no podrán declarar inconstitucionales esas leyes porque estarán pensando en una Constitución que ya no existe. Además de que para impugnarlas se requiere el 30% de la Cámara de Diputados, el 33% de la Cámara de Diputados, el 33% de la de Senadores, o hacerlo la Comisión de Derechos Humanos, la Consejería Jurídica o la Fiscalía General de la República. Hay un dato curioso que van a pretender esgrimir, y es que en materia electoral los partidos políticos pueden impugnar. Pues sí, pero cuando se trata de elecciones relativas a los órganos de representación popular, como no es la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, las diputaciones locales o los ayuntamientos. Si aquí no están interviniendo los actores políticos como actores, ni como representantes, ni como testigos de la mesa, y no se están eligiendo cargos de elección popular relativos a los poderes legislativo y ejecutivo, pues aunque promuevan, no serán competentes. Ahora, ¿quién determina que sean competentes? Pues es la Corte que está en contra de todo esto. Entonces, tampoco nos extrañe que el PAN promueva una acción de inconstitucionalidad y la Corte diga, se admite la acción de inconstitucionalidad. Supongamos que eso llegara a suceder. ¿Qué es lo que va a hacer la Corte? Va a decir, pues yo estoy defendiendo la Constitución anterior, entonces la va a declarar inconstitucional, y bueno, pues tendremos que seguir bajo la misma tónica que hasta ahora hemos hecho, que es continuar con el proceso legislativo, llevar a cabo las elecciones y que estos juzgadores que ya perdieron la brújula y el sentido común, pues sigan haciendo sus impugnaciones, declarando inconstitucional, llamando a la Liga de la Justicia, etcétera. A ver, aquí yo creo que no va a haber Avengers que los vengan a salvar, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita la gobernadora de Guanajuato presenta un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial. Entonces, no lo hizo la CNDH, se quejaron porque no lo hizo la CNDH, lo hizo el PAN, lo hizo Movimiento Ciudadano, ahora lo hace la gobernadora del estado de Guanajuato, y se da en medio de una clara división dentro de los propios ministros de la Suprema Corte. Hoy, tanto la ministra Yasmín Esquivel como Lenia Batres presentan recursos para echar atrás, no el que, más bien, defender que no se puede discutir la reforma al Poder Judicial, porque no existen los recursos para discutirla dentro de la Suprema. Vaya, no ganan con los votos, evidentemente no los tenían, pero todo esto que estás viendo, que estamos viendo, que está pasando, además de dejar clara la división que existe ya en el Poder Judicial, ¿qué nos dice de estos recursos presentados por el PAN? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Pueden prosperar? Aquí la gente nos pregunta si la Suprema Corte eventualmente actúa conforme a todo, en contra de lo que dice la Constitución, ¿qué se puede hacer? Bien, bueno, primero, respecto de la controversia constitucional que promovió a la gobernadora de Guanajuato, voy a dar una explicación muy breve. Para defender la constitucionalidad de las leyes, esto es, cuidar que las leyes que se emitan respeten la Constitución, esto se llama en lenguaje abogañol control constitucional, que no es otra cosa que cuidar que no haya ni actos ni leyes que vayan en contra de la Constitución. Pero a veces se confunden las palabras, ¿no? Pareciera que el control constitucional es cuando alguien controla a la Constitución, entonces por eso hago esta aclaración. Bien, hay varias vías de controlar que la Constitución sea respetada. La primera de ellas es la acción, así se llama, acción de inconstitucionalidad. Y es la que acabamos de mencionar, la puede promover el 33% de una Cámara, el 33% de la otra, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía o la Consejería Jurídica. O partidos políticos cuando se estén haciendo leyes relacionadas con materia político-electoral. Ahora bien, existe otro medio de control constitucional que se llama la controversia constitucional y esta la promueven entre poderes u órganos del Estado cuando pelean entre sí. Cuando un órgano del Estado dice, este otro órgano está invadiendo mi competencia. Pensemos en justamente el legislativo acusando al Ejecutivo o al revés, o un ayuntamiento defendiéndose del Congreso de algún Estado, o una Fiscalía Estatal en contra del INE, etcétera. O sea, órganos del Estado que pelean, estoy diciéndolo en forma coloquial, que tienen una controversia por considerar uno u otro que uno u otro está invadiendo su esfera de competencias. ¿Y cómo puedo invadir su esfera de competencias? Bueno, pues cuando, por ejemplo, imagínate un fiscal que quisiera promulgar una ley. No, pues tú no eres el que promulga, ni siquiera tienes derecho de iniciar leyes. Pero, ¿qué tal que un órgano legislativo emita una ley por virtud de la cual invade competencias de otro órgano? Entonces, ahí, aunque sea una diferencia por considerar que hay alguien que está invadiendo competencias, finalmente se refiere a legislación, a actos legislativos. Entonces, en este caso, la gobernadora, en representación del Estado de Monojuato, dice, yo promuevo una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo Federal, o sea, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senados, y probablemente también la haya promovido en contra del Ejecutivo por haber promulgado la ley. Y su argumento será que se están invadiendo competencias estatales en materia de legislación. Pero se equivoca. Y aunque no tengamos a la Corte actuando con razonabilidad y con lógica jurídica, yo te puedo adelantar que se está equivocando porque justamente la Reforma Constitucional le reservó a los Estados en el artículo, que es el artículo, digamos, Biblia en materia de facultades de los Estados en la Constitución, que es el artículo 116, es el que dice, los Estados se organizarán así y asado. Entonces, en esa reforma que se hizo, de la que estamos hablando, la del 15 de septiembre, se dijo que, con base en el artículo 116, los Estados podrán adecuar sus leyes, adecuar sus leyes dándoles libertad configurativa para que decidan de qué manera van a regular el proceso electoral. Entonces, no se está invadiendo sus competencias porque la Federación no va a decidir qué órganos judiciales se van a votar de cada uno de los estados. Y tampoco la Federación les va a imponer el procedimiento, ni las fechas. Bueno, las fechas sí están, pero no, digamos, no van a decir cuáles de esos órganos van en una fecha y cuáles van en otra. Está dejándoles total libertad configurativa. Era de esperarse que una gobernadora de la derecha, de la reacción del Partido de Acción Nacional, se prestara para eso. Es muy probable que también lo intente la gobernadora de Aguascalientes. Es muy probable que también lo intente el gobernador de Querétaro. Pero bueno, estarán sin materia porque no se está invadiendo la competencia de los estados. Los estados forman parte de una federación y cuando la federación dice se va a votar todo, pues lo está votando los órganos federales de los que ellos forman parte también. De hecho, ellos están representados en el Senado por los senadores que representan a esos estados. Entonces, no hay materia. Y además es hipócrita porque en 2014, cuando el Pacto por México hizo estas reformas, sí se afectó la soberanía de los estados porque se les quitó la posibilidad a los congresos estatales de designar a sus autoridades electorales. Hoy por hoy son los 11 consejeros del INE los que deciden quiénes son los consejeros en los estados. Y es el Senado de la República, por virtud de esa reforma de 2014, quien decide quiénes son los magistrados electorales en los estados. Tan absurdo como que un senador por Yucatán esté votando quién va a ser el magistrado electoral de Baja California. Que él no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues seguramente lo intentarán, pero será improcedente. ¿Qué está sucediendo? Que el máximo árbitro, que digamos es como si fuéramos en un avión donde el piloto se hubiera puesto marihuana, se hubiera inhalado resistol, y entonces no supiéramos qué es lo que va a hacer el piloto o un capitán de barco que se vuelva loco y que diga vamos a darle vueltas a la Antártica. Aquí la Corte, que es el árbitro máximo, está en contra de la reforma, no la está reconociendo, está violando la Constitución. Entonces, bueno, pues estamos en el terreno donde ya jurídicamente todo vale porque se están inventando reglas en el aire los ministros. Entonces, bueno, pues interpone la gobernadora esta controversia constitucional que no le extraña a nadie que diga tiene razón y por lo tanto esta Constitución reformada no cuenta porque la señora gobernadora está defendiendo la soberanía de Guanajuato. Su guanajuatense majestad está defendiendo las guanajuatenses elecciones o la judicatura guanajuatense. Bueno, estos desparpajos, exabruptos y aberraciones los vamos a seguir viendo por parte del Poder Judicial. Y ahora contesto la segunda pregunta. ¿Qué va a suceder? Pues nada. Que ellos van a decir esto es inconstitucional. El legislativo seguirá emitiendo las convocatorias, legislando a las regulaciones secundarias y las elecciones se llevarán a cabo porque el INE tampoco les está haciendo caso. El INE va a llevar a cabo las elecciones. Ellos dirán, pues entonces te multo, pues a ver quién lo cobra, porque las multas las cobra la Tesorería de la Federación que depende del Poder Ejecutivo. Pues entonces te ordeno el arresto, pues vamos a ver qué policía te hace caso si la Constitución ordena que el titular del Ejecutivo es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y será el mando de la Fuerza Armada ahí donde se encuentre y las Fuerzas Armadas corresponden y obedecen al Poder Ejecutivo, incluyendo las policías. Nadie va a actuar en ese sentido. Estarán, y hoy se los dijo Ciro Gómez Leiva en la mañana, pues van a estar como pues hablando solos, ¿no? Porque nadie les va a hacer caso y vamos a continuar con estos procedimientos. Me plantean el escenario extremo. A ver, entonces ya se elige a los nuevos, se califican a los nuevos jueces, magistrados. Por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la única que está defendiendo la Constitución, es la única que ha actuado, digamos, con altura de miras, a ella le toca definir si la elección de ministros, consejeros de la Judicatura, es válida. Y ella pues la calificará como válida. Y entonces vamos a llegar al extremo, pues no nos queremos salir. Bueno, pues no se salgan. Enviamos probablemente a la fuerza pública a retirarles equipos, archivos, y pues estarán sesionando hasta en un lugar diferente. Lo que no vamos a hacer es caer, ni los mexicanos, y espero que el gobierno tampoco, estoy seguro que no será así, en provocaciones. Desde luego que ya actualizaron todas las causales de juicio político. Ya son responsables administrativamente, constitucionalmente, penalmente, pero no vamos a caer, porque eso es lo que están buscando. Ellos quieren la foto de la patrulla con los guardias llegando y esposando ministros. Imagínate, eso no va a suceder. Más bien se van a cansar y después van a intentar acudir a instancias internacionales que revisaran cómo se hizo la reforma y tuvieran que no hay nada que sancionar, porque de lo único que se trató de esta reforma es en cambiar la forma en cómo se iban a designar jueces y magistrados, que incluye los exámenes técnicos que hoy se llevan a cabo, pero además incluye la insaculación para que sea un menor universo de candidatos y la votación. Entonces, pues no hay una... No se está violando la autonomía del Poder Judicial porque el Poder Judicial depende de la Constitución. En el fondo lo que les molesta es que se hayan metido a decirles cómo se deben organizar, pero la Constitución nunca les dijo que ellos podrían organizarse con sus propias leyes. Ellos están sujetos a la Constitución y al Poder Legislativo. Lo que pasa es que no les gusta y además están cilindreados por los poderes fácticos, por las oligarquías que están en contra de la transformación. Andrés, para solamente cerrar, ¿qué es lo que nos debemos de...? ¿En qué nos preocupamos? ¿A dónde tenemos que poner atención con esta reforma que se presenta, leyes secundarias, en materia particularmente electoral? Se habla de aprobarla en Fast Track. Entonces, ¿a dónde tienen que ir nuestras preocupaciones o más bien ocupaciones? Bueno, cuando se hacen las leyes, se hacen a través de un proceso legislativo. como los legisladores deben poner mucha atención en el proceso legislativo, no saltarse pasos, agotar todas las instancias, pueden hacer un parlamento abierto. No es necesario, no es un requisito constitucional, pero si quieren pueden hacer un parlamento abierto para hablar de las adecuaciones. legisladores tienen que respetar la opinión de las minorías, escucharlas, agotar el procedimiento en comisiones, llevarlo al pleno. Digamos, esto es algo que tienen que cuidar los legisladores. Los mexicanos debemos estar preocupados por estar informados, por no dejarnos engañar ni asustar. Esto que tú haces es importante. Esto que estamos haciendo es tratar de traducir estos procedimientos y estos artículos para que la gente esté tranquila e informada. Efectivamente, estamos ante un poder que va a intentar todos los trucos, todas las chicanas, todas las trampas, recovecos, leguleyos para decir que ni la reforma es válida y mucho menos las reformas secundarias. Pero la verdad es que tan es válida que ya forma parte de nuestro orden constitucional y que en consecuencia de esto ya está legislando el Poder Legislativo y el Instituto Nacional Electoral ya arrancó los procesos de preparación, ya los amenazó un juez que los va a multar y que los va a meter a la cárcel. No le están haciendo caso porque están actuando en contra de la Constitución. Estamos viviendo un momento histórico, pero histórico es por la osalía y por el desafío ilegal que están haciendo los miembros del Poder Judicial. Pues, querido Andrés, yo te agradezco muchísimo que nos acompañaras justo para explicar estos temas. Ya sabes que eres de la casa, entonces solamente ayúdame a decirle a la audiencia dónde pueden leer tus comentarios, tus opiniones, dónde pueden seguirte también en redes sociales. Con mucho gusto, Meme. Me encuentran en Twitter, hoy se llama X, se llamaba Twitter, como arroba Andrés Rapper con la A y con la R iniciales, mayúsculas. En TikTok me encuentran como Rapper Andrés con minúsculas. En Instagram me encuentran como Andrés Rapper con minúsculas, todo. Y en Facebook como Andrés García Rapper Favila a sus órdenes y encantado de estar apoyando en esto que es importante traducir y hacer accesible para todos, para que entre todos sigamos defendiendo la transformación democrática. Te mando un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias, Andrés Rapper. Nos estamos viendo próximamente. Claro que sí, me da la orden. Pues ahí lo tienen, lo que usted necesita saber, lo más importante sobre esta reforma. Hay ya un par de dudas, hay quienes decían que no se puede hacer, que cómo es posible, no se pueden meter en la ley general de procedimientos e instituciones electorales. Pero sí se puede, tan se puede que se está haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!